Embajador Zazar, nuevamente gracias por estar con NMAS y en En Punto, sobre todo después de jornadas sumamente intensas de trabajo, de poco sueño, puedo imaginar. Sí, Enrique, pero con celebración hoy. Una cumple histórica en este momento transformativo y el trabajo resultado de veras los 16 veces anteriores y éramos a este día de transformación y bueno. Bueno, quisiera comenzar por esto que voy a llamar como gestos diplomáticos, la llegada a la AIFA del presidente Biden, el rol protagónico que tuvieron la doctora Biden y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, en la visita y sobre todo esta hora a bordo de La Bestia, porque no es usual que el presidente de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, invite a otro jefe de Estado de La Bestia, hay un par de precedentes, pero nunca, no recuerdo al menos, una hora juntos. ¿Cómo se logró esto? Mira, Enrique, fueron cosas históricas que nunca habían pasado en la historia de los Estados Unidos y México u otros países. Fueron decisiones 100% del presidente Biden. Él hizo la decisión a dónde iba a llegar, él hizo la decisión que iba a pasar este tiempo con AMLO, él fue el que lo hizo. Entonces, ¿por qué? Lo hizo por la importancia de la relación entre los Estados Unidos y México. Por eso le puso el tiempo él, y luego históricamente la doctora Biden, que vino con él, que estuvo por donde quiera acá en la Ciudad de México, aquí en esta casa, con mi esposa Esperanza. ¿Aquí en este cuarto? Aquí anduvimos viendo a mi papá, a mi mamá, anduvimos hablando de la historia, aquí que se ve en este arte, que es arte mexicano-americano. Entonces, no, fue un tiempo con mucha emoción positiva, pero también reconociendo la seriedad que el después, lo que tenemos que hacer en los días de adelante, que el trabajo apenas ahora se comienza. Y para hablar de eso, antes de llegar a México, el presidente Biden visitó la frontera, estuvo en El Paso, Texas, había hecho un anuncio sobre inmigración apenas 48 horas antes, bueno, un par de días antes de llegar a El Paso y después viajar a México. Hay la percepción, al menos, de que Estados Unidos está dispuesto a ver hacia otro lado, en ciertos temas, siempre y cuando México le ayude a la administración Biden a evitar las imágenes de caos y desorden en la frontera. ¿Le parece que esa percepción es precisa? El presidente Biden llevó a la frontera porque es parte de la relación entre México y los Estados Unidos. No puede tener una relación buena, transformativa y para siempre si no tiene uno una frontera que trabaje. Y en eso estamos trabajando nosotros, en la migración para asegurar que tengamos una migración ordenada, legal, segura y humana, ¿no? Pero se requiere una frontera que trabaje. Y por eso, pues, hemos pasado muchísimo tiempo. Yo he pasado muchísimo tiempo en la dirección del presidente Biden en los dos lados de la frontera, desde Matamoros, Brownsville hasta Tijuana, San Diego, por los dos mil, las dos mil millas. Entonces, hay un trabajo grande que se necesita de hacer y como lo puntualizó el presidente Biden ayer, Enrique, el Congreso de los Estados Unidos ha fallado porque no han hecho su trabajo. Entonces, ahora es el tiempo que ellos ayuden a hallar solución y que los de los Estados Unidos, también los de México, que a veces están nomás usando los migrantes de manera política, que eso se venga al fin. Que necesitamos la solución que nadie le ha podido traer a la mesa. El presidente Biden lo está empujando desde el primer día y lo vamos a seguir empujando con todo lo que tenemos. Sobre esa solución desde el primer día, recuerdo al vicepresidente Biden, durante la administración Obama, hablar mucho de la necesidad de invertir en las causas de raíz, solucionar las causas de raíz de esta migración. En ese entonces, se refería sobre todo al Triángulo Norte que sigue siendo una fuente importante de migración hacia México y Estados Unidos. ¿Ha quedado corto el esfuerzo, la inversión desde Estados Unidos, desde la región entera para atacar esas causas de raíz, sobre todo en Guatemala, en El Salvador, en otros países de Centroamérica que han enviado migrantes y son comunidades expulsoras, el caso de México también? Primeramente, los Estados Unidos invierte muchísimo en ayudar a los países de Centroamérica y todas las Américas y todo el mundo, ¿no? Sí. Es una inversión grandísima. Segundo, la administración anterior mató a muchos de esos esfuerzos, ¿no? Entonces, desde que llegó el presidente Biden, hemos trabajado en ver en qué manera podamos crear desarrollo y apoyo a países de donde vienen estos migrantes, donde no tienen las oportunidades, ¿no? Y eso lo llevamos junto con la vicepresidente y otros esfuerzos por todo Centroamérica, pero también en otros lugares del mundo. Y también, como lo reconoció el presidente Biden, nunca en la historia habíamos visto nosotros este flujo de migración. Es histórico, ¿no? Pero lo bueno y por eso estamos en este momento transformativo de oportunidad es que lo vamos trabajando con México. No es donde estamos trabajándolo de manera dividida. Estamos trabajándolo a ver si podemos hallar las soluciones que se requieren. Otro tema que me parecía importantísimo durante la cumbre, que a lo mejor no fue la parte más visible de la agenda, pero que había generado muchas tensiones es el de energía. Sí. Hay una oportunidad histórica para Norteamérica. En este momento no quiero meterme mucho en temas de geopolítica, pero el precio de los insumos, la disrupción a las cadenas de suministro nos presentan con una oportunidad muy importante y por primera vez vimos al presidente de México hablando del tema muy involucrado en la discusión sobre esto que llaman nearshoring en inglés, la idea de movilizar cadenas de suministro para hacerlas locales y más confiables. ¿Se avanzó en algo de esto? ¿Por qué no escuchamos tanto del tema de energía si pudo haber sido una buena oportunidad para avanzar en esa agenda que se ha visto atorada, embajador? Hablamos mucho de el cambio climático, de las tecnologías del futuro, de las energías renovables, de la manera en que América del Norte, lo dijo el presidente Biden ayer en su comentario al final, tenemos la potencia más grande del mundo aquí en América del Norte, pero eso va a requerir que las energías solares, eólicas, geotérmicas y todo lo demás lo hagamos en una manera de plan de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, dejar las energías sucias hacia el pasado y abrazar las energías renovables del futuro. Ahí está una de las bases más fuertes para una América del Norte que va a prosperar. Eso lo cree el presidente Biden, eso lo hemos empujado desde el día que yo llegué aquí a México. Y John Kerry, el encargado del cambio climático para la Casa Blanca ha estado aquí al menos un par de veces, hablando con el gobierno mexicano, seis veces. Seis veces, seis veces. John Kerry, que lo reconoció el presidente Biden, sabe más de este tema que cualquier persona viva en el mundo y él escogió venir aquí conmigo seis veces en un año. Eso, eso, eso quiere decir que en esto no hay que ir a medios pasos, no hay que no más con una energía, pero un plan de acción muy grande para la transformación que se requiere. Pero digamos, usted es optimista en que se resuelvan estas controversias alrededor del T-MEC, del tema de energía entre los dos países. Sí, porque eso es parte de lo que pasa por estas consultas, ¿no? De acuerdo. Y es parte del marco legal. Entonces, ahí se tiene que resolver esas cosas, porque si no se resuelven ahí, ¿cómo vamos a llegar a la visión que tiene el presidente Biden para esta potencia de América del Norte? Si me permite, dos preguntas finales muy breves. La primera tiene que ver con cooperación en materia de seguridad que empezó, pues, complicada, ¿no? Con el gobierno del presidente López Obrador después del arresto del general Cienfuegos. Esto generó un distanciamiento, un enfriamiento de la cooperación en materia de seguridad. ¿Está mejorando? Veo, y no sé si es simplemente una percepción, una interpretación, veo señales de que está mejorando esa cooperación y en ese sentido preguntarle si Estados Unidos tuvo algún papel en la detención de Ovidio Guzmán la semana pasada. Mira, la seguridad creo yo que es lo más importante para mí y en lo de la misión de México porque nosotros lo decimos, yo lo digo desde que vine acá, que sin la seguridad no hay prosperidad, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos, ¿no? Para la prosperidad de los pueblos de México, Estados Unidos, para asegurar que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que merecen, necesitamos de tener la seguridad y en eso se requiere muchísimo trabajo. Vamos trabajando bien, tenemos buen diálogo, pero vamos a ver los resultados serán muy importantes en todo, en lo del fentanilo, en lo tráfico de personas, en el tráfico de armas y en la violencia. Entonces, en eso estamos enfocados. ¿Hubo alguna cooperación para el tema del arresto de Ovidio Guzmán? No comento yo en uno operativo, el operativo ese fue operativo de México y se tiene que reconocer el trabajo de los militares de Sedena, del gobierno de México. Ellos lo hacen, nosotros no, es operativo de México y ahí se tiene que reconocer el esfuerzo que se hizo de la parte de los mexicanos. Y finalmente, embajador, en ese contexto de violencia que se vive en México, hay un tema que es muy personal para mí, reconozco el sesgo en ese sentido y por eso se lo pregunto, y usted se ha pronunciado públicamente sobre la violencia en contra de periodistas en este país, ha exigido justicia y que no existe impunidad en los casos de violencia y los asesinatos contra periodistas. No escuché nada durante la visita del presidente Biden al respecto de la libertad de prensa, la importancia de respaldar este principio democrático tan importante, este valor fundamental. ¿Por qué estuvo ausente de la agenda y le parece que debe ser importante empujarlo en este país? Estamos a unas semanas del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, hablábamos de periodistas también desaparecidos en Guerrero apenas esta semana. ¿Qué tanto le preocupa el tema y por qué estuvo ausente de la agenda trilateral y bilateral en este caso? No estuvo ausente, nos preocupa mucho porque sabemos nosotros defensores de la prensa y de ustedes todos que trabajan en los medios de comunicación que sin la libertad de expresión, la libertad de la prensa no hay democracia, entonces hay que defenderse. Entonces nosotros lo hacemos en los Estados Unidos, nosotros acá en México tenemos nuestros programas que yo estoy encargado en la bajada y nos importa mucho y estamos trabajando en ese tema es parte de lo que se tiene que hacer en lo de la seguridad porque hay muchos que están en más riesgo que otros entonces eso se tiene que reconocer y por eso digo yo que la seguridad tenemos mucho trabajo que hacer en los días los meses los años adelante. Bueno, regresamos estos minutos de nuevo reiterando que tuvo jornadas muy complicadas de trabajo muy intensas y entrevistas hoy también lo sabemos así que gracias por sentarse con NMAS y con un punto el día de hoy es el gusto mío y nomás un comentario claro por supuesto Enrique porque te veo a ti también como tantos de los jóvenes líderes en los medios de comunicación en México que me dan que me dan orgullo cuando los veo porque ustedes reconocen como tú reconoces acá esta relación que la queremos levantar y lo estamos haciendo como hablamos en lo anterior en parte por esta celebración del Bicentenario que estas raíces que tenemos que son más que 200 años son más que 400 años son por un tiempo que no podemos ni saber hasta de dónde vienen pero por eso en el análisis final esta cumbre de los líderes de América es de levantar esta América del Norte que en el pasado si se ha visto así como una relación de fronteras y también nunca hasta que no lo hizo el presidente Biden esta mirada al sur cuando hablas tú de las gestiones lo que hizo el presidente Biden con sus decisiones sea del aeropuerto sea de pasar tiempo con el presidente de México en la bestia todo eso lo hizo por esa razón por eso porque esto de las relaciones de nuestras gentes es tan importantísimo de las gentes y en la bestia de las gentes que las gentes en la esperanza